El fiscal nacional, el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, llamó al Congreso a aprobar la reforma constitucional que crea una fiscalía supraterritorial especializada en delitos de alta complejidad. Y además reportó que al menos ocho grupos o focos de bandas del crimen organizado están siendo investigadas en la actualidad. Escuchemos el informe de María José de la Barra. La Comisión de Constitución del Senado revisó la reforma constitucional que incorpora modificaciones al Ministerio Público y crea la Fiscalía Supraterritorial, una entidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad que tendría competencia en todo el territorio nacional. Esto, según el Ejecutivo, vendría a solucionar los problemas de excesiva localización de las fiscalías y permitiría que las investigaciones puedan darse a nivel nacional. El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el cambio de la criminalidad ha llevado a que las dinámicas delictuales de las bandas ya no se organicen solo en un territorio, sino que vayan ampliándose en distintos lugares y debido a ello sea sumamente necesario ampliar las competencias investigativas del Ministerio Público. No solo estamos hablando de un mecanismo de competencia, estamos hablando de un cambio sustancial en el modelo organizacional del Ministerio Público en materia de investigación y persecución penal, respecto del cual el Ejecutivo está convencido que es la manera correcta de avanzar para este tipo de investigaciones. De parte del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que hay una conducta delictual sin precedentes en muchísimos lugares del país y es clave que las bandas de crimen organizado sean investigadas de la forma que corresponde. Junto con eso hizo un barrido de cuáles son las principales investigaciones de esta índole que se están realizando en la actualidad. ¿Qué investigaciones hemos tenido? La investigación en la organización criminal del Tren de Aragua, la investigación por la organización criminal Tren del Norte, que ha sido conocida en la prensa como la organización de los gallegos. Allí se agregan las organizaciones criminales de los pulpos, los espartanos, la banda de los chotas, la banda de los valencianos. En la zona sur de Santiago hemos tenido que investigar a la organización criminal Ban de Fujian, que es una organización mafiosa china, y también hemos tenido investigaciones importantes en el puerto de San Antonio. La diputada de Renovación Nacional Catalina del Real valoró la propuesta, pero aseguró que las declaraciones del fiscal nacional inquietan, mientras que el diputado socialista Raúl Leiva dijo que en el último tiempo el Estado ha avanzado considerablemente en reducir el poderío de las bandas delictuales. Urge tener una política de Estado fuerte para combatir el ingreso de estas bandas y desbaratar a las que ya se encuentran en el país. La política contra el crimen organizado se hace cargo de esta realidad y el rol que ha asumido el fiscal Valencia es lo que nosotros requerimos. El próximo lunes la comisión sesionará nuevamente para proceder a que las autoridades respondan las interrogantes sobre la materia y el miércoles será el turno de las exposiciones de académicos. El fiscal nacional Ángel Valencia junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, fueron invitados a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado justamente para exponer sobre este proyecto de reforma constitucional que crea la Fiscalía Supra Territorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público. Entonces, como escuchábamos en el informe, dentro de los argumentos que planteó el fiscal Valencia acerca de su tesis, ¿por qué necesitamos una fiscalía supra territorial? Él dijo que el Ministerio Público es una institución autónoma cuyo orgánico y funcionamiento se basan en una lógica territorial. Desde la instalación de la reforma procesal penal, se ha reconocido la necesidad de abordar los fenómenos criminales en función de su contexto situacional, dijo. Aunque en la mayoría de los casos esto sigue siendo válido, también es importante reconocer que la naturaleza de algunos fenómenos criminales ha evolucionado en los últimos años, observándose la presencia de crimen organizado que se extiende en varias regiones del país y de nuevos mercados delictuales que aparecen como dinámicos y no anclados en un solo territorio, dijo el persecutor durante la comisión. Bien, esta es una publicación que tenemos en nuestra plataforma digital www.chile.cl en la que queremos destacar las bandas criminales que enumeró el fiscal y lo que hizo además fue enumerar las investigaciones recientes con un fuerte carácter transregional o incluso transnacional, entre ellas el Tren de Aragua, los gallegos, que es el brazo operativo del Tren de Aragua acá en Chile o en el norte por lo menos, los pulpos, los espartanos, los chotas, los valencianos, Bank de Fujian, que es una mafia china que está en la zona sur de la región metropolitana y el tráfico portuario en San Antonio. Las organizaciones criminales se dedican a todas aquellas actividades que le reportan lucro, generalmente ilícitas, aunque a veces abordan las actividades ilícitas con el propósito de blanquear o disimular las actividades que son ilegales o criminales, dijo Valencia. El líder del Ministerio Público dijo además acerca del Tren de Aragua en particular que el fiscal nacional, Jorge Abbott, encargó a un fiscal regional la investigación de toda esta organización criminal, la extensión de la misma, más allá de la zona centro del país, obligó a que durante esa administración, esta dice, su administración, tuviéramos que tomar una decisión diferente. Y en cuanto a la seguridad de los fiscales, dijo que en la medida que son equipos los que persiguen y no hay superfiscales, la seguridad de los fiscales se ve fortalecida. En este caso específico, tratándose de la fiscalía supraterritorial, deberían ser equipos los que persigan. Y en cuanto a la dotación requerida, el mismo fiscal nacional comentó que se necesita un fiscal jefe supraterritorial, 34 fiscales adjuntos supraterritoriales, 3 abogados asesores, 17 abogados asistentes supraterritoriales, 9 analistas criminales, 12 en el equipo de apoyo administrativo, 3 coordinadores URABIT y una secretaria. Fíjense que ustedes escucharon todas las investigaciones sobre algunas organizaciones criminales, las acaba de nombrar aquí, Catenicullos, pero resulta que habla también, agregó el tráfico portuario en San Antonio. ¿Recuerdan ustedes que la directora de aduanas dijo que en San Antonio no pasaba nada especial? ¿Y no pasó nada con esa señora? ¿Con esa directora? Para ella no pasaba nada. Resulta que hay continuas denuncias también internacionales sobre el tráfico de drogas en el puerto de San Antonio y ahora es el fiscal nacional el que reitera, ratifica todo esto, pero la directora de aduanas sigue tal cual en su puesto, como si nada ocurriera. Brutal.